Esta tacita se reconoce como tal porque el fondo es liso. La forma es simétrica, es circular y durante muchos años, cientos, quizás miles de años, ha generado este horizonte de humedad que es donde se aposa el agua y se apora posteriormente lentamente por el sol. Si confrontamos el perímetro inmediato, todo lo que está cerca es irregular, es rugoso, es áspero. Aquí el sin embargo está pulido, por lo tanto, claramente esto es artificial, es antrópico, esto fue hecho por el hombre. No nos cae ninguna duda que esta pierna tacita fue hecho por el hombre. Y lo relacionamos con un proceso, un periodo de hace 10.000 años de cambio climático que genera cambios en la forma de sobrevivencia de los seres humanos de la época. Debido a esto, el bosque nativo que existía en Chile evolucionó por el enfriamiento, por el clima frío, a crecer lentamente y ese crecimiento lento lo hizo resistente y pudo ser competitivo frente a otras flancas. Cuando hay un cambio climático y hay más calor, el óptimo climaticum de hace 15.000 años, surge de otras plantas que crecen más rápido. Le quitan, por lo tanto, recursos, agua, sobre todo luz, sol, le hacen sombra y no puede competir. Entonces el bosque nativo generó, a lo largo de miles de años, semillas más grandes y duras para que sean dispersadas por la megafauna. Cuando por el cambio climático esta megafauna se extingue, se produce una superabundancia de frutos, de los que eran antiguos chilenos, que como decía, evolucionó con una fruta grande y especial. Y esa semilla, ese recurso, no podía ser ingerido directamente por los seres humanos. Empieza a molerse. Y eso explica el surgimiento de las tacitas. Estamos hablando del cambio climático hace más de 10.000 años, el periodo del paleo indio, cuando existía la megafauna con el ser humano. Pero específicamente, cuando surgen las tacitas, podríamos decir que es el arcaico temprano, cuando proliferan más, que cuando ya no está la megafauna. Y esto puede ser testimonio de ese periodo. Este periodo empezó a ser 10.000 años y no sabemos en qué momento puede ser esta pegatacita. Puede ser 10.000 años o quizás mucho menos. Llega un momento en que los seres humanos empiezan a desarrollar estrategias de sobrevivencia como la agricultura, la cerámica, y esto pierde importancia económica. Pero tiene importancia ritual porque siempre se hizo. Por lo tanto, la llegada de los españoles, todavía se usaban, hace 500 años, las piernas tacitas. Y la mitología popular, los usos tradicionales del campo chileno, mantienen previvencias de sitios como la piedra retricura, por ejemplo, que hasta el día de hoy, todavía tienen sus ceremoniales, eso sí, mixtificados, cambiados, amalgamados con creencias cristianas. Pero todavía, en la actualidad, hay lugares que reconocen usos tradicionales de las piernas tacitas, como por ejemplo esta.